Desde temprana hora, los alumnos de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí realizaron una manifestación por diversas problemáticas al interior de la universidad. Jacqueline Armenta, estudiante de noveno semestre, habló al respecto. Desde el 2019 se implementó en la Facultad de Derecho un plan de estudios del cual ni siquiera tenemos bien el conocimiento. ¿Qué pasa con ese plan de estudios? Nos piden créditos. Estos créditos que son más de 100 horas, más de 500 horas, en las cuales tenemos que... Además de la exigencia de realizar actividades extracurriculares, se denunciaron casos de presunto acoso sexual. Es decir, tenemos compañeras que sufren muchas veces acoso sexual por parte de los catedráticos y a quién nos dirigimos. No hay información. Explicó el supuesto acoso sufrido por sus compañeras. Estos dos casos pues solamente se dan por parte de un licenciado que comparte fotos de mi compañera, le toma fotos a mi compañera sin que ella pues obviamente lo permite y al igual que otro licenciado que le pidió una foto a mi compañera para poder pasar la mate. Señalaron inclusive al propio director de la Facultad de Derecho de no acudir y impartir clases. Al igual que otros maestros que solo van, toman lista y se retiran. Cabe destacar que autoridades de la UASLP se reunieron con los alumnos y prometieron revisar las denuncias. Producción Osvaldo Martínez, Información Juan Carlos Contreras, Noticieros, Canal 7. Gracias por ver el video.